Yo soy la mamá de León, Leóncito tiene un año y siete meses y sufre una terrible enfermedad llamada Taisach. Hasta el momento no tiene cura ni tratamiento y nosotros estamos luchando porque se empieza a investigar acá en Argentina y que ningún niño más sufra lo que es Taisach ni distintas enfermedades raras. La idea principal es difundir, difundir y difundir. La cura no existe no porque no exista, digamos, no está no porque no exista, sino porque faltan comunicadores, faltan personas como ustedes que se brindan para difundir y la cura está a la vuelta de mi casa, yo lo sé y lo tengo que encontrar. Es una enfermedad de origen genético, es neurodegenerativa, él va a ir perdiendo las pautas madurativas, él ya perdió la movilidad, él va a ir perdiendo la vista, la audición y a los cuatro o cinco años pierden la vida, con mucha suerte. Conlleva convulsiones, también produce lo que es un problema de deglución, ellos empiezan a perder la manera de comer, siempre se les pone una sondita, un botón gástrico, así que bueno, ahora estamos luchando porque lo antes posible empecemos a investigar. El leoncito ya tiene un año y siete meses, así que esto es una carrera contra el reloj. Con el leoncito empezamos una cruzada a juntar tapitas y celulares viejos para tratar de juntar fondos para investigar esta enfermedad, para ser activistas por esta enfermedad. Juntando tapitas llegamos a la casa de la gente y la gente nos recibía con una tapita y nos devolvía información. ¿De qué información? Nos decía, conozco un político que te puede ayudar, conozco otras personas que tienen más tapitas, o conozco un nene que tiene una enfermedad igual. Yo hace tres meses que tengo el diagnóstico, después de más de un año de lucha, de que la obra social no quería autorizar los estudios, de que no sabían bien los médicos qué era. Es un estudio que sale más de 25 mil pesos. Si no tenés obra social es imposible que lo hagas y por eso mismo creemos que hay muchas madres que no llegaron al diagnóstico por este tema. Y descubrimos en este camino que había un bache, que nosotros podíamos llegar a subsanar mediante mi suegro, que es un investigador medicinal, y que él cree tener la cura para esto. Entonces nosotros tenemos que arbitrar los medios para darle a él el laboratorio para el que él empiece a investigar y que encuentre la cura de León, y ya excede a León, encuentre la cura para todos. La investigación en estos casos es fundamental, porque así es como la humanidad progresa. Nosotros queremos investigar y parece mentira, pero no, tenemos muchísimo apoyo institucional, pero no logramos la financiación que necesitamos. Queremos crear un centro de medicina traslacional que en todo el mundo existe, convocando a genetistas, especialistas en ciencia para hacer investigación, pero no conseguimos los fondos. Cualquier persona que tenga interés o que sepa de alguien que está interesado en el tema de mejorar la calidad de vida de todos, nosotros tenemos en mano el proyecto, que dice mi papá, lo hemos presentado en la Municipalidad de Malvinas, Argentinas, aún no tenemos respuesta, pero puede ser presentado en quien se les ocurra, en la persona que crea que lo quiere ver, que lo quiere evaluar, que le quiere dar, aunque sea una oportunidad mínima, bueno, nosotros lo tenemos. Tratamos, ya excediendo a León, ubicar a esos nenes que tienen síntomas como leoncito y tratar de orientarlos para que ningún padre pase más por lo que pasamos nosotros. La verdad, la lucha es incansable y la gente se va sumando y nosotros lo que necesitamos es eso, que la gente se sume, tanto con tapitas, tanto con celulares, como con difusión y cualquier nene que tenga un problema similar al de León nos puede buscar nosotros en la página Juntos por León, en Facebook y contarnos su historia y nosotros vamos a estar llegando porque esto ya excedió a León. Es una lucha para todos, padres y niños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!